Hay pocas situaciones que nos provoquen tanta incertidumbre y angustia como cuando se extravía nuestra mascota. Cuando escapan o se extravían, pueden contraer enfermedades, sufrir accidentes graves o de plano nunca regresar a casa. ¿Qué hacer para evitar que nuestra mascota se extravíe? Crear un entorno seguro en el hogar, cerrar puertas y ventanas cuando tus mascotas se encuentren sin supervisión, instalar vallas o cercos en patios, jardines y cocheras. Fuera de tu hogar, el collar y correa o jaura transportadora son el seguro de vida de tu mascota. Estas siempre deben estar en buenas condiciones y ajustadas adecuadamente a tu perro o gato. Socialización y educación son imprescindibles para que tu mascota se acostumbre a diferentes entornos y a mantenerse tranquilo en situaciones diversas en la calle, en el parque o en el campo. Entrena a tu mascota para que acuda a ti cuando lo llames o se mantenga sentado y quieto cuando se lo indiques. La esterilización, además de prevenir camadas no deseadas, evitar enfermedades de transmisión directa o complicaciones en su salud, también es un elemento importante para evitar que tu mascota intente escapar para reproducirse. Identifica tu mascota con una placa metálica, sujeta firmemente en su collar. Hay varios diseños y precios. Ella debe de contener información básica como el nombre de tu mascota y uno o dos teléfonos de contacto. Si optas por medidas más seguras, haz que le coloquen un microchip. Este es un dispositivo magnético del tamaño de un grano de arroz que se coloca debajo de su piel de forma segura e higiénica. No le provoca daño a tu mascota y en caso de que se pierda y se ha llevado a una clínica veterinaria, lo pueden localizar mediante el código que contiene. Existen dispositivos de localización por GPS que puedes conseguir con compañías de telefonía celular y a través de una aplicación puedes mantener localizada tu mascota todo el tiempo. El dispositivo requiere pagar el servicio mensualmente, carga eléctrica periódica para que funcione y debe estar fijo al collar de tu mascota. Soy Miguel Dibildox, sígueme en redes sociales y evita que se extravíe tu mascota con sentido común.